532 fueron los fallecidos, 35.399 los contagios, realmente altísimo el número. Y saben ustedes, realmente también hemos llegado a, yo diría, una especie de nueva meseta, con datos muy elevados para lo que son la cantidad de contagios. Y claro, está la proyección que esto hace en términos de ocupación de camas de terapia intensiva y también lo que referencia con la cantidad de fallecidos. Cantidad de fallecidos. Nosotros estamos en comunicación con el doctor Hugo Spinelli, él es médico, epidemiólogo, experto en salud colectiva, es director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Doctor Spinelli, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por este contacto. Quiero pedirle una apreciación de este altísimo nivel de contagios que estamos teniendo. Pero uno se pregunta, a pesar de, en todo caso, lo que son las restricciones que están operando en nuestro país. A ver, el alto número de contagios, a mí me gustaría ponerlo en la editorial que vos hiciste del tema de las desigualdades y algo que tomaste del tema de las vacunas. Durante la pandemia, empezamos la pandemia con lo que llamó la guerra de los barbijos, donde vimos cómo no había barbijos en el mundo, cómo los países centrales se apoderaron de los barbijos. Hoy estamos asistiendo a la guerra de las vacunas, donde hay una apropiación de las vacunas. Israel pagó el 50% más del precio de las vacunas para tenerlas. En la vista del mundo que vos mostrabas, el paniferio ese, ve claramente las asimetrías. Ahora, estas asimetrías son muy pocos inteligentes, porque el virus se va a seguir replicando y en esas replicaciones va a haber mutaciones y no podemos saber cuáles van a ser. Y existe la probabilidad de que esas mutaciones excedan las coberturas de la vacuna. Así que me parece que el capitalismo no es inteligente y en estos procesos demuestra la locura, esta cuestión del desarrollo que ya Walter Benjamin había marcado claramente con el dibujo, con la pintura de Klee. Es decir, vamos hacia un abismo, es decir, la duplicación del virus genera nuevas cepas. Esas cepas en algún momento van a superar la cobertura de la vacuna. Y nosotros seguimos pensando que África no tiene vacunas. Es un grave problema. El tema es el tema de las patentes. El presidente de los Estados Unidos lo dijo tímidamente y duró dos días en la agenda. ¿Por qué no liberar las patentes y que los países produzcan y desarrollen tecnología? No vamos a darle cobertura a toda la población y estamos haciendo un juego muy peligroso. Pero muy peligroso en cuanto a las posibilidades de salir de esta situación. Bueno, lo que usted dice es cierto, ¿no? Que poco duró esa idea de Joe Biden, que entendemos que obviamente tenía cierto respaldo también de liberar las patentes. Yo me acuerdo que también decía hace algunos días que no es solamente liberar las patentes, es tener los recursos para poder poner en marcha la producción de vacunas a partir de lo que es una patente que en rigor es muy complejo también. Digo, no todos los países tienen la posibilidad de hacerlo. No, pero si no liberamos las patentes, los países no van a desarrollar la tecnología. Tampoco. Entonces, es decir, me parece que hay que hacer una apuesta. Uno pediría una cierta humanidad, una cierta racionalidad para que liberen las patentes y por lo menos los países que tengan mejor tecnología van a llegar más rápido, pero armar esta cuestión. El inconcomitante de la OMS está diciendo, ojo, que no hay la última pandemia. Cuando venga la otra, tampoco vamos a otra tecnología. Es una afirmación muy poco consistente. Lo que sí es preocupante es que Biden dice eso y no pasa nada. Con lo cual nos demuestra la estructuralidad de los fenómenos de las desigualdades que estamos soportando. Sí. Y que es muy grave y que debiera implicar a los grandes actores mundiales a ponerse en cuestión este tema de las desigualdades. Es la verdadera pandemia. Doctor... El continente americano es el continente más desigual que trae. Bueno, eso realmente es muy notable, ¿no? Cómo la pandemia genera mayor desigualdad y no menos. Mostró las desigualdades. Sí, claro. Y cómo cuando empezó, y creo que usted hacía referencia a esto recién, todos decíamos, bueno, va a venir una especie de arranque de ética en el mundo y entre todos nos vamos a ayudar, va a haber solidaridad, se va a frenar el sistema tal y como lo conocemos y vamos a pasar a otra cosa. O sea, la verdad que no pasó, y hoy la gran paradoja es lo que usted está diciendo, ¿no? Es decir, si no opera la solidaridad en términos de lo ético, va a tener que operar en términos de lo pragmático porque si, digamos, los países poderosos no ceden vacunas a los países que no lo son, bueno, el cambio o las mutaciones de las cepas se les van a volver en contra a los países poderosos también. Exactamente. Por eso el imperativo es, bueno, ¿qué hacen los organismos internacionales? OMS, la OPS, la Organización Mundial del Comercio. Algunas van a entrar en contradicciones, pero me parece que estamos yendo hacia un camino muy, muy complicado y donde las cuestiones de los gobiernos nacionales no van a poder hacer nada. Nosotros estamos enfrascados a nivel nacional, una discusión de muy bajo nivel. Hoy yo he escuchado a un senador misionero y la verdad es que me da vergüenza porque es un senador nacional. Y la verdad es que los argumentos que utilizan, pero no resisten el menor análisis. Entonces me parece que tenemos que mejorar la calidad de la discusión. No es un problema argentina. No es porque tenemos un presidente u otro que tenemos más o menos vacunas. La falta de vacunas corresponde a un fenómeno desigual global. Es decir, usted es partidario de analizar el contexto en el cual está la Argentina y cómo a pesar de ese contexto, bueno, la Argentina dentro de los países que está llevando adelante una campaña de vacunación, está relativamente bien rankeado para un país de la naturaleza de la Argentina en el mundo. Esto también hay que marcarlo. Sí, pero estamos con 20% de cobertura. Además no hay que pensar, no voy a pensar solo como Argentina, tengo que pensar como Bolivia, tengo que pensar como los países africanos. Hay países que están con muy baja cobertura. Entonces me parece que es un imperativo categórico, diría Kant, de poner estos temas en discusión. Sí, sí. No puede ser. Doctor, le agradezco muchísimo el contacto. Ha sido muy amable. Gracias a usted. Un saludo grande.